Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, dirigida siempre por su profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve posición es para el Colegio Mayor Sistema San Marcos, para los alumnos del sexto grado. Iniciando ese tercer trimestre, vamos a tocar el tema número dos, que corresponde al relieve submarino. A ver, primero empezaremos por lo que es el Zócalo Continental. ¿A qué llamamos Zócalo Continental? Miren ustedes bien, la gráfica, jóvenes, se refiere a de la orilla del mar, lo que ustedes cuando van a la playa, la playa ahí, a esa orilla, a esa orilla del mar, hacia adentro, hasta los 200 metros de profundidad. Ojo, a 200 metros de profundidad. No me refiero a que ustedes a mayor distancia de la playa. No, 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 sino hacia abajo, hasta los 200 metros. ¿Y por qué hasta los 200 metros? Porque de acuerdo a la densidad del agua, por los usales y elementos que tiene, de acuerdo a esa densidad, los rayos solares pueden penetrar, así en el mar, hasta los 200 metros. Y si ahí encuentran una plataforma que sirva como un espejo, en este caso una plataforma, va a haber una reflexión de los rayos solares, que los devuelve como un espejo, ¿no? Nuevamente. Y esa reflexión hace que esa zona de los 200 metros sea una zona visible y que tenga cierta temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es 200 metros de profundidad. ¿De acuerdo? Bien, ahora, dentro de esos 200 metros, a nosotros nos favorece. El Zócalo Continental en el Perú tiene una particularidad muy importante. Porque Zócalo, así nomás no, no es tanto, sino es que tenemos la suerte, en este caso, que viene en gran parte de Perú, desde Tacna hasta Piura, más o menos, es que llega la corriente de Humboldt. Y esa corriente que viene por la superficie, a una velocidad de 28 kilómetros por día, esta corriente mueve las aguas superficiales que están encima. Y como hay una profundidad solo de 200 metros, al mover estas aguas superficiales, la corriente de Humboldt que viene, las mueve, se las lleva, las partes, las aguas superficiales, esto hace que las aguas frías profundas suban a la superficie. ¿De acuerdo? Se mueven las de arriba, las aguas superficiales, y las de abajo suben hacia la superficie. Pero al subir, van a traer elementos inorgánicos, sales, fósforos, todos estos elementos que están en el fondo del mar, los llevan hacia arriba. ¿De acuerdo? Dentro de los 200 metros, o sea, de profundidad, a eso me refiero. Ahora, una vez que estos elementos inorgánicos han llegado a la superficie, ahí se encuentran con la radiación solar, con la atmósfera, y todos esos factores, determina que se produzca una fotosíntesis, en la cual estos elementos inorgánicos se convierten en elementos orgánicos, y así se da origen al fitoplacton. ¿De acuerdo? El fitoplacton. Entonces, estos microorganismos vegetales, estos fitoplacton, se va desarrollando, luego, teniendo su descomposición, se va a dar origen al zooplacton. Tanto el fitoplacton como el zooplacton, en este caso, son elementos fundamentales, ¿no?, para los peces, para los cardúmenes. Entonces, como hay gran cantidad de fitoplacton y zooplacton, debido a que hay bastante, se puede decir, afloramiento, entonces, eso convierte a nuestro zócalo continental en una gran riqueza ideológica. Los peces se desarrollan, hay cantidad de especies, especies, una variedad de especies, en este caso, en la parte de zooplacton continental. Inclusive, para que tengan una idea ustedes, por el año 65, 1965, antes hasta el 68, el Perú llegó a ser el primer productor de harina y pescado a nivel mundial, con una política que se aprovechó muy bien en esa época. Pero no hemos perdido esta riqueza, sino lo que pasa es la inversión que se puede hacer en ese sector de la pesca y aprovechar esos elementos que tenemos en toda la variedad, toda la variedad. Predomina, por ejemplo, la anchoveta, predomina la sardina, ahí, ¿no?, en ese sector. Gran cantidad de peces. Entonces, eso que le he manifestado, jóvenes, ese fenómeno importante sucede en el zócalo continental, aquí, todo esto, lo que le he manifestado, algunos libros van a encontrar ustedes que hoy se forma una sopa marina, una sopa marina porque es una cantidad de elementos orgánicos que se van a formar, una buena dispensa, una buena, se puede decir, alimentación para los mamíferos marinos, por ejemplo, la ballena, el cachalote, o también se encuentran abundancia, por ejemplo, recursos minerales energéticos en el zócalo continental. A excepción del petróleo, que significa el 15% más o menos de explotación del crudo nacional, también se distinguen elementos que pueden ser utilizados en las islas, ahí en las islas, así como el guano de las islas, se pueden utilizar muchos factores dentro de lo que es el zócalo continental. Bien, jóvenes, esta es la parte que quería explicarles. Ahora, en el zócalo continental tenemos algunos sectores, por ejemplo, el sector norte está ubicado, por ejemplo, entre Tumbes, Piura, esa zona de ahí, esa parte sí es angosta, entre Tumbes y Piura es angosta. Algunos, más o menos, la amplitud, ya hablamos de amplitud del zócalo continental, es de unos 50 kilómetros, frente a Tumbes, por ejemplo. Por ejemplo, el frente a Sechura tiene un promedio de 40 kilómetros. Esa es la parte que da amplitud del zócalo continental. En cambio, en el sector central, el sector central que comprende, por ejemplo, desde Hiescas hasta la península de Paracas, en ese sector, ahí sí, es un poco, es lo más amplio, se puede decir ahí. Por ejemplo, frente a Chimbote, la amplitud del zócalo continental llega hasta 140 kilómetros. Miren ustedes, a 140 kilómetros es la amplitud frente a Chimbote. Frente a Trujillo está más o menos en 120. Acá en Lima está más o menos a 70 kilómetros acá en Lima. Pero comparando, como les repito, con el norte, y comparando con el sur también, porque miren, en el sur, en el sector sur, que es de la península de Paracas hacia las fronteras con Chile, ahí la amplitud del zócalo continental llega más que a 2 o 4 kilómetros. Entonces, por medio, 2 a 4 kilómetros nada más, como lo tiene todo Chile, ¿no? Así 2 y 4 kilómetros. En cambio, imagínense ustedes, tenemos a 140 kilómetros en Chimbote, 120 en Trujillo, 70 en Lima. Por eso es la mayor amplitud, está en el sector, en este caso central del zócalo continental. Y eso es lo que hay que saber aprovechar, en este caso. Luego del zócalo continental, jóvenes, luego del zócalo continental, es importante hablar del talú, el talú continental. Como ustedes ven ahí, el talú continental es un declive, el talú continental es un declive, hacia la parte así brusca, hacia las profundidades, y en este declive, que llega a veces hasta los 4 metros de profundidad, ya hablamos de una profundidad, ahí se localizan, por ejemplo, los cañones submarinos, ahí se relieve, ¿no? Cañones submarinos, los aretes submarinos, que cuelgan los aretes, tenemos las puntas submarinos, o sea, una serie de accidentes geográficos dentro de lo que es el talú continental. Aquí también se localizan muchos hipocentros del movimiento sísmicos, porque hay un producto del rozamiento que se hace con la placa de Nazca, ahí se producen, pues, los hipocentros, o sea, donde se van a originar, en este caso, los movimientos sísmicos. Eso, ahora, en la parte continental, y cuando hay las profundidades, llegan a las fosas marinas. Esas fosas marinas, también, en nosotros, es algo bien típico, algo muy formal. Por ejemplo, en las fosas marinas, nosotros, al fondo, donde dicen ahí las fosas marinas, hay una particularidad. Nuestra fosa marina, se dice en una máxima profundidad aproximada de 6.768 metros, por ejemplo, frente a Lima, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, jóvenes, que esta fosa marina, por ejemplo, tenemos la fosa central, que llega desde, una fosa, no más a una fosa, desde la altura de Piura, de Yescas, por ejemplo, hasta la altura de Ica. Todo eso es una fosa. Nuestra cosa, todo es una fosa central. Y dentro de esa fosa central, hay otras fosas. Y eso ya lo podemos ver, de repente, en esta gráfica. Un poco más clara. Ven ustedes, la fosa central, ¿no? Está, viene toda la parte desde, como les decía, desde Yescas, y es hasta, frente a Ica. Miren ustedes, está Pisco, está Pisco, la ciudad heroica de Pisco, frente a Pisco, ahí tienen Guarmeito, todas esas son, hasta ahí es la fosa central. Pero les decía, que dentro de esa fosa central, hay otras tres fosas. Como ustedes ven, ahí está la fosa de Ancón, la fosa del Callao, y la fosa de Ica. Dentro de esas fosas. Entonces, eso es lo que les decía a ustedes, que es algo típico, ¿no? Nosotros tenemos una gran fosa central, y dentro de esa fosa, o otras fosas, con sus profundidades, en este caso. ¿De acuerdo? Y nos separa de una fosa meridional, que está, o del sur. ¿Qué lo separa? Lo separa la cordillera submarina de Nazca. Como usted ve en la gráfica, está la cordillera submarina de Nazca, y luego viene la fosa meridional. La fosa meridional, también recibe el nombre de fosa de Arica. Eso está entre Nazca hasta Tangna, ¿no? Entonces, esa fosa llamada meridional. Pero miren ustedes, ahí pueden notar ustedes, la dorsal de Nazca, que le llaman algunos, o otros dicen, la cordillera submarina de Nazca, que está en el fondo del mar, es como una cuña que entra en la plataforma. Y esa cuña que está ahí, es lo que ocasiona constantemente esos choques, ¿no? Que producen los movimientos sísmicos, que les decía. Esa es la parte, se puede decir, accidental. Y luego se tienen, pues, aparte de la fosa, de la cordillera submarina de Nazca, los fondos oceánicos. Ahí, en esos fondos oceánicos, por ejemplo, ahí se producen accidentes morfológicos, ya continentales. Ahí tienen llanuras marinas, mesetas marinas. En el fondo, miren las cordilleras submarinas, las cordilleras hacia arriba, unas cordilleras, levantamiento de montañas, que son, cuando ya sobrepasan, llegan a la superficie, son lo que llamamos islas. A esa parte, también, hay que recordar jóvenes, algunos nombres. Por ejemplo, cuando hablamos de un fondo oceánico, a la planicie, se le llama pelágica. Una pelágica, una planicie en el fondo. ¿De acuerdo? Eso me refiero, después de Talúa, después del talú, de la fosa planicie, es una pelágica. Y si dentro de esa llanura submarina, hay elevaciones, cordilleras, altas, que llegan a salir a la superficie, que son las islas que divisamos, a esa zona, se le llama abisal. Es un abisal. ¿De acuerdo? El abisal. Entonces, eso, es lo fundamental, en lo que concierne, al relieve. Hablamos de relieve submarino, Entonces, tenemos Zócalo Continental, tenemos el talú, que es una pendiente, donde están los accidentes geográficos, como, los cañones marítimos, tienen las agujas, las puntas, que le llaman, los aretes, y luego viene, allá al fondo, las llamadas fosas, ¿no? Tenemos una fosa central, y una fosa meridional. Sabemos que dentro de la fosa central, hay tres fosas más, que son la fosa de Ancón, la fosa del Callao, y la fosa de Ica. Y que está separando, a la fosa meridional, o del sur, que era la fosa que está, en este caso, entre Ica, y Tangna, o sea, todo lo que es la parte de Nazca, hasta Tangna, está separada de esa fosa, porque en medio, está la cordillera submarina de Nazca, como usted ve en la gráfica, que está como una cuña, y que está entrando por la parte baja, de la plataforma continental. Y eso es lo que produce, los ciertos choques que le dije, eso como un resumen general. Y decimos, que pasando a las fosas, pasando ya las fosas, en el fondo, oceánico, ya en, porque estamos hablando de relieve submarino, no solamente del Zócalo, ¿no? Entonces, en el fondo, las llanuras, se le denominan pelágicas. ¿De acuerdo? Y cuando en esas llanuras, en el fondo del mar, hay cordilleras, que llegan a salir hasta la superficie, la que llamamos islas, y esa zona se llama Abisal, ¿de acuerdo? Entonces, ya tienen lo que es, entonces, un talú, lo que es una fosa marina, lo que son los fondos oceánicos, saben lo que es la cordillera submarina de Nazca, ¿no? Que ya saben que está ubicada, a unos 150 kilómetros al oeste, en este caso de Ica, y que esta cordillera submarina en Nazca, corta, pues, a la fosa marina de Perú, en dos sectores, al norte, que está la fosa central, y al sur, la fosa medallional o del sur, ¿de acuerdo? Y también sabemos que esta fosa, se encuentra en proceso de levantamiento, y extensión, para, en la parte de la plataforma. Esos jóvenes, es lo que ustedes deben, manejar, conocer en cuanto a lo que es, la parte de relieve submarino. Adicionalmente, por lógica, aparte de las riquezas sitiológicas, que ocasiona el Zócalo Continental, tenemos que ver que hay, los recursos petroleros, que nos deja el Zócalo Continental, y muchos estudios, al respecto de otros lugares, que pueden ser explotados también, tanto con petróleo, como con gas. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso se va a ver en otro capítulo, en explotaciones, de recursos peruanos. Bien, hasta aquí, jóvenes, gracias, por su atención, y les estoy viendo un archivo, en el cual están, ya mencionando, algunos aspectos adicionales, que ustedes deben memorizar. Bien, gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.